¿Querés hacer unas empanadas súper jugosas? Mirá este video y te enseño el secreto. Yo lo voy a arrancar con manteca, pero puede ser con grasa o obviamente aceite. Pero la manteca la va a dejar más livianitas y bien jugosas. Agregás abundante cebolla y la sofreguís hasta que transparente. Le pones la carne picada y la clave es no sobre cocinar la carne molida para que no salgan todos sus jugos y se retengan dentro de la carne molida. Le pones sal, comino, ají bolido y abundante pimentón y cocinás apenas hasta que esté lista la carne. Una vez esté apenas cocinada la carne, échale un poquito de caldo. Ese es el segundo truquito para que te salgan bien jugosas. Retirás del fuego, ponés aceitunas si te gustan, un poco de cebolla de verdeo y ahora a enfriar. Clave el relleno bien frío para armar las empanadas. ¿Viste lo que quedaron estas empanadas? Súper jugosas, ahí mi recomendación es de hacerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!